Estoy hablando de un mundo primitivo. Este domingo... Te ofrezco un buen sueldo, aventuras, fama, una experiencia única en un viaje en Altamá. Llegaron a una isla nunca tocada por el hombre. Nadie vive aquí desde ese signo. TVN Películas presenta... A el Rey de las Bestias. ¿Quieres atrapar al simio? No lo creo. King Kong. A las 7 por TVN. Es tuyo, es mejor. El Rey de las Bestias.